Y hola chicos de nuevo un nuevo video para el canal y hoy voy a estar jugando Starcraft 2 Starcraft, lo mismo me decía en el otro video, pero bueno, ya lo voy a decir Starcraft Parte 2, continuación de jugando con los 3, eh... Jugando con los 3 personajes o equipos que hay En la parte 1, jugué con los Terran, bueno acá ya tengo para el título En la parte 2, voy a jugar con los Zerg Con los Zerg, y después voy a jugar con los Protoss Que es lo que decía en mi primer video, en la parte 1 Que decía que yo jugaba con los Protoss, no sabía el nombre, pero bueno, ahora ya lo sé Con los Protoss, me iba, y me fue en seguro, no, me va a ir mucho mejor que con los Terran Les voy a ser sincero, creo que jugué en mi vida, en toda mi vida Y antes también jugaba, en toda mi vida jugué Menos de... Menos de... ¿Cuánto les puedo decir? Menos de... Tres veces básicamente con... Con esta... Con este tipo de... Con este tipo de equipos No sé nada, absolutamente nada No sé cómo se juega Debe ser lo mismo Bueno, bueno Increíble Eh, capaz que me gusta, porque... Es bastante bueno también Pero que no tengo que usar el... Ah, ¿se convierten en eso? O vuelven a aparecer después Uy, no tengo ni la mínima idea Uy, se crean las cosas acá Uy, churro perdido Necesitamos más gas, Vespeno Necesitamos más gas... Así de... Así de... Así de... ¡Vamos! Eso es... Contra que no nos enfrentábamos Porque me parece que vamos a perder pero de hielo Bueno, una perdida, una ganada y la próxima no sé, pero bueno Evolución a caparazón Neumatizado No sé lo que es Ah, eso sí Puedo llegar a saber lo que es Lo criamos ¿Esto qué es? ¿Cuáles son los...? ¿Cruidar reinos? Mara, emoción que después me... ¿Esto qué es? No entiendo nada Oh, hermano Ah, esto Uy, estoy re perdido Uy, ¿de cuál es esto? Uy, ¿cuál es? Debemos colocarlo sobre el talo Bueno, 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 bueno Mucho requerimiento ya me estás pidiendo Tenemos esto Necesitas esto, para Necesitamos más minerales Pero bancar Necesitamos más minerales Bueno, ponernos a laburar ¿Qué crees que te digo? No Necesitamos más minerales Me los voy a atacar así Con la reina A ver, vamos con la reina Oh, la recuesta ¿Cómo que esto es nuestro? ¡Ay! No te la puedo creer Estamos jugando contra los mismos Ah, no, pero qué suerte Ay, qué suerte que tuve Dios mío Lo va a matar, ¿no? Bueno Ya sabemos Que tenemos al mismo rival Cosa buena Porque Le voy a ser sincero Me íbamos A nada A llegar a nada Si eran De otro Si eran así Unos Gente normal Las personas Esas Engendra Más Amos Supremos Bueno, pará Pero ¿Dónde se engendra Para más Amos Supremos ¿Eh? Cámara de evolución Contiene Cucaracha What the fuck Contiene Para mejorar Ya no hay nada No, pero ¿Estoy hirviendo? Y Pero ¿Cómo hago esto? Crea Amos Supremos ¿Vos me estás Jodiendo Que tengo Que crear No, no tengo Plata Para gastar De eso Engendra Más Amos Supremos ¿Qué son Los Amos Supremos? Engendra Más Amos Supremos ¿Esto será Para los Amos Supremos? ¿Qué es para los Amos Supremos ¿Qué uso? Me van a atacar Y yo todavía No tengo Ni Trop Bueno Bueno Tengo 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 Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero ¿Cómo Crió A los Amos Supremos? Es que no No entiendo Nada Encuentra más Amos Supremos ¿Cómo ¿Cómo engendra más Amos Supremos? Ah Acá 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 Ya entendí Ya entendí No 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 Entendí Ah No Si Ya entendí Amos Supremos 18 Según nada No No Juego Nunca Más Con Estos Eh Vamos Decime Vamos Pero Qué capito Que Soy Bien Bien Acá Los quiero Bien Al fondo Donde No Se Pueda Margar Para Que no Los vea Nadie Necesitamos Más Minerales Bueno Para Cree Pónganse A hacer Minerales Que Que Más Un El Cornedal Está Siendo Atacado No 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 Necesitamos Más Minerales Tranquilo Emocion Pero Te estoy diciendo Que No 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 Está Le Costó Un montón No Entonces Eh No Es un Mal Equipo Finalizada Pero Tampoco Muy Bueno Que Digamos Es La Verdad Tampoco Muy Bueno Que Digamos Porque Es Mucho Lo Lo Voy a Hacer La Motación Porque Si No Para Mañana Estamos Para Mañana No No Más Larvas Ahora Voy a poner Otra larva Que la vamos a convertir En Cucaracha Otra larva Que la vamos a convertir En Sangnesco Otra larva Que la vamos a convertir En Amo Supremo Vamos Supremo Hacia el fondo Vamos Vamos A poquito Vamos A ir Mejorando Cuando Supe Ya Está ¿Eh? Oh Se fue De uno Bueno Con este Equipo Ya me Pudiera Atacar ¿No? Tira Joga Joga Trusos ¿Qué te voy a hacer? Me colgué Eh Otra Reina Crear Reinas Puras Reinas Todas Las Reinas Vamos A crear Cuatro Reinas Y con las Cuatro Reinas Más 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 Dos Cucarachas Más No sé Qué cosa Más Tengo Nos Vamos A Atacar De una Y Vamos A agarrar Las Necesitamos Más Minerales Va a ser Opa Se tiene De una Oh También Acá Necesitamos Más Minerales Bueno Bueno Ahora Vamos a probar Sorro Ahora Quiero Probar Sorro Oh Mientras Acá No Crean No Vamos A quedar Creando Unas Cositas Espira 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 No 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 Uhhh Qué es Esto Cubrid Hidra Están Puedo Atacados Pero Cuidado Que no Más No Haz Una Cagada La Reina Son Una Cagada Bueno, cuatro volúmenes No sé qué van a hacer ¡Noooo! Todos, atacarlos Todos, a crear otra base Corren, corren, que alguno se salve ¡Se salvó uno! ¡No, vamos, loco! ¿No tenéis que la metodobús? Dale, 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 dale ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Legate! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! No hablé nada, pero... ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! El colmenar Nuestras fuerzas Están siendo atacadas Debemos colocarlos Sobre el talo Bueno chicos Creo que perdí El colmenar Está siendo atacado Perdón No hay gente Pero sí Perdí No queda otra Nuestras fuerzas Están siendo atacadas Si no me engancha Es porque No lo puse Ah no Pero puedo creer Vamos Vamos Se muere Vamos 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 Se logró La puta La puta Que te pasa Que agarren Váyanse Acá váyanse Y no me Y no me queda Por cierto Básico Y no me queda por cierto Básico Y no me queda por cierto No me queda por cierto No llego Gente El colmenar El colmenar El colmenar está siendo atacado El colmenar está siendo atacado No llego gente No llego gente No me acabo de No 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 te la puedo creer No te la puedo creer Viene parte 3 Vamos a esperar Que ganemos Estoy casi seguro Porque lo jugué Todas las partidas Lo estuve jugando Las de antes Bueno La primera Les explicaba Bueno No tengo tiempo Porque 19 minutos de video No es nada Todavía Comparar los 30 Que tenía en el otro Que gané claramente Le iba explicando Que yo jugué un poco Por eso la tengo en dificultad fácil Llegar A normal O A medio Algo así Era Y bueno Perdí Me bajaron hasta fácil Por eso La verdad que les dije No jugué Casi nunca Tres veces en mi vida Y mirá que lo tengo Desde que tengo Más o menos Desde hace No Desde que tengo No Porque no les puedo Pero más o menos De hace 4 o 5 años Lo tengo En los 4 años No 4 años de edad No Hace 4 años atrás Ya debo estar empezando A jugar Y 3 veces fácil Jugué con esto En mi vida Y esta sería La tercera O cuarta vez Nunca O sea que Con la otra Que jugué Ya bastantes partidas Espero que me vaya mejor Porque la verdad Que era muy rápido Con el otro Pero bueno No sé Eso se verá En el próximo video Parte 3 Pantalla de puntuación Perdí La verdad Que horrible La derrota Esta Me pegaron Un baile La verdad Que horrible Ahora Vamos a jugar Con los protos Y ya tienen El En la parte 2 Parte 3 Búsquenla Star Como dije En el otro video El Título va a ser Jugando Starcraft 2 Con Protos O sea que Bueno Si quieren la parte 3 Mírenlo Que seguro Que está Mucho más fácil Para mi Así que bueno Nos vemos Chau Chau Chau